Esta llamada es de una prisión federal. El FBI dio a conocer el retrato hablado de un sospechoso relacionado con 14 robos bancarios en el área de Dallas. Le llaman el ladrón de la máscara de Maya. Un bandido que ocultaba una doble personalidad que nadie sabía ni sospechaba hasta que fue descubierto el 21 de junio del 2013. Cae en manos de la justicia un hombre que resguardado con una malla en el rostro asalto por... Gran sorpresa se llevaron propios y extraños al enterarse que ese enmascarado era el empresario Luis de la Garza, quien se asumía como un líder hispano en el norte de Texas. No te lo podía explicar por qué, pero lo hice. Una vez que hice el primero, el segundo vino fácil y el tercero también y el cuarto también y me sentí el hombre más inteligente del mundo. Porque nadie me agarró, yo solito me entregué. ¿Cuántos bancos? 27. Una vez sentenciado a 240 meses en la prisión federal de Seagovil, pasaron por su mente los peores pensamientos. Pensé que era lo peor y lo más bajo en lo que yo había podido caer en mi vida. Y a partir de ese momento pensé matarme, pensé suicidarme, era mi salida. Luis de la Garza nos dijo que robó por coraje y no por necesidad, porque según él, la oficina de rentas internas lo acosó hasta dejarlo prácticamente en bancarrota. Y que los cerca de 300 mil dólares que obtuvo en los atracos, los había usado para pagar la nómina de sus negocios. En salarios para mi gente, salarios para la gente que trabajaba conmigo y no me alcanzaba a veces. ¿Cuántos empleados tenías? Tenía 87 empleados. Luis de la Garza cree haber pagado ya un precio exagerado por lo que hizo y de salir antes de tiempo, buscará reivindicarse ante su familia y ante la sociedad, para lo cual dice, ya tiene un plan comenzando desde el primer día. ¿Qué vas a hacer el primer día que salgas de prisión? A besar el suelo, a besar a mi esposa y a abrazar a mis hijos. Por seguridad no nos permitieron entrevistarlo dentro de la cárcel. De acuerdo a estimaciones que él mismo hace, por su comportamiento ha ganado 445 días de libertad, lo que significaría que pudiera salir a mediados del 2027. Gracias por ver el video.